Esta mañana distintos gremios de transportistas anunciaron un paro en todo Lima y El Callao para el próximo 8 de noviembre por la constante alza del precio del combustible. Nuestras problemáticas son varios puntos. Como le dije, la estabilidad jurídica es el primer punto. El segundo punto es el tema del combustible, que solamente en estos últimos meses ha subido el 48%. Y es imposible poder sostener un servicio habiendo bajado los ingresos, por un lado, habiendo subido los gastos principales como repuesto, porque al subir el dólar también han subido los repuestos, pero el combustible los tiene ya asfixiados. La informalidad sería otro de los puntos que consideran insostenible para continuar operando en la ciudad. La informalidad está creciendo de tal manera que es imposible que el público pueda identificar quién es formal o informal y no solamente nos afecta económicamente, sobre todo nos afecta la imagen de los transportistas formales. El tema del subsidio, por parte del Estado, sería una de las soluciones por parte de este gremio, para no incrementar el precio de los pasajes. Estamos pidiendo un apoyo del Estado, pero en base a la razón, porque el público usuario es imposible que pueda estar en capacidad de pagar un pasaje más alto, como debería ser el doble o el triple, porque es como una cuestión de lógica. Si nuestros ingresos han sido disminuidos al 30, 40%, es lógico que el pasaje tenga que subir al doble o al triple, cosa que el pasajero ha perdido, muchos de ellos han perdido su trabajo, muchos de ellos están al 50% de su sueldo, que no podrían pagar más. A pesar que hace aproximadamente dos meses tuvieron una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, al parecer sus peditorios no fueron escuchados, ya que mencionaron sentirse olvidados. ¡Gracias!